Qué maravilla poder cantar así, ¿eh? Es increíble, es una cosa como de luz, como que se ilumina. No sé qué tenés, sos tan distinta. Ay, no lo sé, ojalá que me siga, porque yo creo que no es algo que se mantiene siempre. Sí, se mantiene siempre. Me acabo de comprar el último disco de Tony Bennett, que tiene 85 años, y hizo duetos con Lady Gaga, con Alejandro Sanz, con las que te imaginas, todas las americanas, y es maravilloso, y tiene 85, y le sigue, le sigue esa cosa increíble. Yo lo único que siempre digo es envejecer cantando, buenísimo, pero siempre es buena onda, porque viste que hay gente que se vuelve grande y se vuelve resentida, y eso es lo que no me gustaría. Se resentía si se le pasara la época de los sueños, si no triunfó, si no logró lo que quería. Pero también hay que ver cuáles son tus sueños, porque hay cosas que son inalcanzables, uno tiene que soñar, siempre hay que soñar alto, ¿no? Sí. Pero también saber que hay cosas que pueden no suceder, y si no suceden no es porque... Lógico. O sea, valorar también lo que te pasa. Yo, por ejemplo, soy una persona que no estoy conforme con quién soy y lo que soy. ¿No estás conforme? No, yo siempre digo a la gente que me pregunta, que empieza con la música, che, pero que me ve a mí como alguien que está allá arriba. En realidad yo no me siento como alguien que está allá arriba, porque el trabajo este te debe pasar a vos. Vos todos los días tenés que venir acá, maquillar, todos los días te dicen qué rating haces, o sea, es como todo el tiempo reenterr... Un examen, 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 sí, ya sé, pero... También te hago otras cosas, a ver qué le podemos hacer así de romántico. Mira, tu cárcel, dame el tono, mira, por ejemplo, en este último disco, mira. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, dime, me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. A ver si me ayuda la otra ahí, dice... Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. ¡Ay, qué lindo! Me canto romántico. Me muero, me muero. Pero es, Franco De Vita me invitó a grabar en el último disco, Primera Fila. Esperen, esperen, que, 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 Sole, quiero escucharte. No, que Franco De Vita me invitó a grabar en el último disco que hizo, Primera Fila, hizo un tema romántico y... Y alguna vez con este canal hicimos un proyecto maravilloso que era música para soñar y me tocó cantar una versión medio jazzera de un tema de Soda Stereo. Y la verdad que está maravilloso, yo me encantan esos proyectos. Cuando hice A Donde Vayas, era de un grupo rockero elefante mexicano que después me invitaron a cantar en su disco también. ¡Qué genial! Bueno, y llegás a agarrar la onda esa... ¡Ay, joven! ¡Mamuiki Seibesa! ¡Mota! ¡Decimado! ¡Ay, la cumbia! ¡Mota! ¡Otodoro se ven de aquí en su disco! ¡Lo duro! ¡Dévalo, lento! ¡Nada de esa de quién es, vamos! ¡Rompiendo! ¡Pero tonta! ¡Pero tonta es tan chula! ¡Pero tonta es tan chula! ¡Pero tonta es tan chula! ¡Hola, tonta! ¡Hola, tonta! ¡Hola, tonta! ¡Pero cómo está entrenada la tonta! ¡Pero tonta es tan chufando! 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 Gracias. 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 Gracias.